No puede ser. Ahora resulta que la caja chica, pero ni tan chica, que pertenecía al Fondo de Desastres Naturales Fonden, será sustituido por un nuevo organismo con el nombre Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, FOPREDEN, que será manejado a discreción por el gobierno federal. Con la llegada de Manuel López Obrador a la presidencia de la República, con la llamada austeridad republicana y combate a la corrupción, desaparecieron 109 organismos, entre instituciones paraestatales, descentralizadas, fideicomisos y fondos que fueron construidos y manejados por gobiernos priistas. Y ahora pasarán a manos de morenistas, quienes aseguran en su lema que no roban, no mienten y no defraudan al pueblo. Ay, ajá, como dice mi amiga Claudia, sin embargo, se relamen los bigotes y se frotan las manos esperando la lluvia de recursos económicos que llegarán por esta vía. De manera oficial se concretó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales para dar lugar a dicha ley que los sustituirá, que fue aprobada a final del año pasado por los diputados federales con 348 votos a favor de los partidos aliancistas de Morena y Verde, 66 en contra y 45 abstenciones. Con la aprobación del FOPREDEN, que además crearon la Agencia de Gestión de Riesgo Público, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá que apoyar a las dependencias federales y a los estados para gestionar los recursos con los que se atienden las emergencias. Ahora hay que esperar que se lleven a cabo los desastres naturales que se registran en la península de Yucatán, como son las inundaciones, huracanes, socavones y los temblores en algunos estados con mayor incidencia, para conocer realmente cómo va a funcionar y qué entidades serán beneficiadas con más recursos. El diputado federal Jesús Polmó y la senadora Mayuli Martínez de la bancada opositora al gobierno morenista lamentaron la falta de sensibilidad de los legisladores que votaron a favor de que se esfumara dicho fondo, con el que se obtendrían 68 mil 400 millones de pesos para el presupuesto 2021. El fondo que fue creado en el gobierno de Ernesto Cedillo en 1996 para ayudar a las poblaciones afectadas por fenómenos naturales quedó extinto por abrogación según fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pues bueno, vamos a esperar en qué termina este nuevo capítulo y a ver cómo van a salir los recursos. Mientras, yo voy a terminar esta partida de ajedrez. Jaque a la reina. Yo soy Toni Salmerón, desde mi esquina, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!